¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de reúne libros de recetas en parque placentero y en acantilados arenosos. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío. Hola amigos, quería preguntarles, ayer subí todos los desafíos en el formato de shorts, que son videos de menos de un minuto en el cual les explico más rápido los desafíos. ¿Qué es el formato que más les interesa? El formato completo, que es este que estamos viendo ahorita, o el formato de shorts. Me ayudarían mucho dejándolo aquí en los comentarios, qué formato es el que más les gusta para hacer los videos así. Dejando esto en claro amigos, ahora sí vamos con el desafío. La primera parte es que vamos a empezar en parque placentero. Vamos a tener que venir y vamos a empezar la ruta con esta casa verde. Les pongo el mapa, cuál es la casa. Y les explico. Para hacer el desafío tenemos que encontrar cuatro libros de recetas. En parque placentero únicamente hay cinco. El primero lo vamos a encontrar en esta cocina. No se va a ver ahorita porque el desafío todavía no está en vivo, pero les dejo un pequeño video de cómo es que se vería. El segundo o la segunda ubicación va a ser en la casa de al lado, la casa blanca. Y de igual manera vamos a tener que ir a la cocina. Vamos a encontrar el video en esta zona. Igual les dejo un pequeño video para que puedan verlo. Vamos por la tercera ubicación que va a ser en la casa amarilla que se encuentra a un lado. Nosotros entramos y buscamos la cocina. En esta zona tendremos otro de los libros, el tercero. Luego el cuarto lo vamos a poder encontrar en esta casa de enfrente. Como les digo, los libros van a estar hasta el día que salgan los desafíos, que son el día jueves. Aquí lo podemos encontrar. Y con eso tendremos la cuarta ubicación. Con eso tenemos para hacer el desafío. Pero en total hay nueve ubicaciones. Les voy a enseñar dónde se encuentran las demás. Quería empezar en Parque Placentero porque aquí hay cinco. Entonces podemos hacer el desafío bastante fácil y bastante rápido. Para la quinta ubicación tenemos que venir a esta casa. Y en esta zona de la cocina tendremos nuestro último libro. Nosotros lo venimos, lo tomamos y listo. Ahí tienen un pequeño video para que vean exactamente cómo es que se ve el día que salgan los desafíos. Pero ahora vamos con acantilados arenosos. Bueno, una vez que venimos a acantilados arenosos. La ruta la vamos a empezar por esta casa blanca que tenemos aquí. Entramos y en esta cocina encontraremos el libro. Les dejo en el mapa exactamente dónde se encuentra esa cocina. Y también les dejo un pequeño video donde les enseño cómo es que se vería el libro ese día. Para la siguiente vamos a tener que salir de la tienda. Y luego, luego la primera puerta a la derecha. Venimos y aquí tendremos la segunda ubicación. En esta zona. Les dejo un pequeño video. Para la tercera zona vamos a tener que salir y vamos a tener que ir a la torre de reloj. Como ven hay una pequeña torre acá afuerita. La cual tiene un reloj. Y vamos a tener que entrar desde la parte más de abajo. Venimos y abajo de las escaleras tendremos nuestra tercera ubicación. Aquí les dejo un pequeño video de donde se puede ver cómo estaría el día. Y luego vamos a tener que venirnos hacia la costa. En este último edificio que tenemos aquí vamos a encontrar la cuarta y última ubicación de acantilados arenosos. Y con eso serán las nueve ubicaciones en total. Sería aquí en esta zona. Te dejo un pequeño video para que lo veas. Y bueno amigos, esas son las nueve ubicaciones que tenemos que hacer para poder tener este desafío. Solo colectando cuatro libros tenemos el desafío. Esas son las nueve ubicaciones en total. Espero que este video te haya gustado. Y si te sirvió deja tu manita arriba. Compártelo con tus amigos. Les repito, me ayudarían muchísimo si me dejan acá abajo en los comentarios. Que formato les gusta más. El formato del video completo que es este. O les gusta el formato en shorts. Para hacer algunos ajustes a que es lo que a ustedes les gusta más. Ya sabes que me puedes ayudar mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.